I don't care, I love it, I don't care Hola que tal amigos, bienvenidos a Famarazzi de la Prensa Gráfica Yo soy Héctor Acosta, como todos los días Te traigo la información más calientita del mundo Del espectáculo que sucede alrededor del mundo Vamos a iniciar con las hermanas Kardashian Que yo sé de que usted siempre está pendiente de ellas Pues que creen, ya llegó Navidad a la casa de una de ellas Específicamente de Kylie Jenner Ella ha decorado su árbol de Navidad de una manera que tiene que ver Kylie Jenner es el centro de atención en las redes sociales Cuando compartió el video de su lujoso y enorme árbol de Navidad Escúchelo bien, de 6 metros de altura Y es que por mucho es de los más llamativos Y esta vez fue color dorado Con un sinfín de adornos del mismo tono y luces que resaltaban Cabe destacar que sus fanáticos de inmediato reaccionaron Al ver su decorado de la temporada Aunque para muchos le quedó hermoso Otros lo tacharon de exagerada Y que derrocha demasiado dinero Bueno, le comento de que el palacio de Kensington Ha salido al paso tras los rumores De que hay tensiones entre Meghan Markle Y Kate Middleton Esto fue lo que dijeron Un nuevo informe publicado este fin de semana en la prensa británica Sostiene que Kate Middleton y Meghan Markle Sostuvieron una discusión explosiva Y una pelea a gritos en un momento Justo antes de la boda de Meghan Con el príncipe Harry en mayo pasado Sin embargo, en un momento raro El propio palacio de Kensington Ha decidido salir públicamente a desmentir esa historia Un portavoz refutó la afirmación Y aseguraron que eso nunca sucedió Y tal parece de que el pleito Entre Miss España y Miss Colombia Quedó en el pasado Si no, vea esta fotografía Que se tomaron estas dos bellezas En el Miss Universo Las participantes enfrentadas Se han tomado una selfie juntas Spain and Me Fue lo que comentó la colombiana En su cuenta de Instagram Un comentario que acompañó con la fotografía Fanáticos de ambas participantes Mostraron su reacción de sorpresa y agrado A través de las redes sociales Recordemos que Miss Colombia Dijo hace meses que no estaba de acuerdo Que el certamen permitiera la participación De una mujer transgénero Declaraciones que fueron muy polémicas Pues Miss España y Miss Mongolia Son ambas mujeres transgénero Pero al parecer Con esta foto quedó todo olvidado Bueno, la polémica siempre va a estar Vamos a ver cómo se desarrolla El Miss Universo Y si estas dos siguen así Tranquilitas Yo me despido hasta acá Invitándole a todos los hombres A que si quieren un corte de cabello O de barba de esos geniales Vayan a cualquiera de las barberías de rufias En cualquiera de sus cinco sucursales Metro Centro, Zona Rosa, Plaza Mundo, Multiplaza Y ahora en la Gran Vía Visítelos ahí Tienen una amplia gama de servicios Para que usted los utilice Y que queden de calidad Yo me despido hasta acá Nos vemos hasta la próxima